El doctor Alfonso Coca ha hecho un requerimiento de 67 contratos a plazo fijo de recursos propios cuando la norma solamente le permite el 40. Y es por eso, este movimiento que él ha generado, mintiéndoles a todos ustedes que Lili Artunduaga no quiere hacer nada. Y eso es falso. Porque Lili Artunduaga siempre va a hacer todo de acuerdo a norma. Y él solo puede contratar a 40 funcionarios a plazo fijo. Es la facultad con mayor contrato a plazo fijo. Es la facultad que invierte el 50% de sus ingresos en pago de sueldo. Es la facultad donde tienen ustedes un montón de requerimientos de compras de activos fijos pero prefieren gastarlas en sueldos y salarios. Ahora, ustedes como estudiantes es una vergüenza que estén apoyando este movimiento sin ningún fundamento. Cuando ustedes tienen necesidades de centro de cómputo, tienen necesidades de centro de conciliaciones, tienen necesidades de sus salones de juicios morales, tienen un montón de necesidades de equipar ese nuevo módulo que hasta ahora no han hecho uso como derecho. Conozco la facultad. He trabajado 19 años en jurídica. 16 años en la jefatura administrativa y financiera. Conozco el movimiento económico. Así que no hay excusas aquí. Ahora sí, lo estoy desmancarando al doctor Alfonso Coca para que ustedes sepan la verdad que de mi boca no ha salido una mentira. Todo lo que estoy diciendo es cierto. Y en este momento no cursa un requerimiento de contratación de la facultad de Ciencias Jurídicas para poder atenderlo. ¿Ya? Entonces creo que jóvenes, este movimiento ha sido, los han utilizado. Me apena a mí que los utilicen. Cuando son 37 los que van a contratar, y aquí veo madres de 60 personas, ustedes están siendo utilizados para que otros usen un cargo y ganen un sueldo.